8 con 18, nos vamos a la GAM con Lizeth González, información de último momento. Lizeth, buenos días. Buenos días, David, te saludo con gusto. Nos encontramos exactamente sobre calle Apatzingán y avenida Dolores Hidalgo. Esto es en la colonia San Felipe de Jesús, como bien lo mencionas, en la alcaldía GAM, donde estamos observando en las imágenes de mi compañero Jonathan Loyo a una persona tendida en el suelo. Él es un hombre que recibió un disparo de arma de fuego. Los familiares llegan hasta este punto ya para poder identificarlo, sin embargo, bueno, pues decir que no se sabe quién fue el responsable de este homicidio. Se está manejando también que él pudo dispararse, sin embargo, hay algunos testigos que dicen que lo vieron platicando con alguien y la otra persona salió corriendo de este lugar. El lugar ya se encuentra acordonado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en espera de que arriben hasta este punto peritos de la alcaldía de Gustavo Amadero para poder hacer el levantamiento del cadáver. Bueno, los mismos habitantes de aquí están cerca del mercado de la colonia San Felipe de Jesús, espantados. Dicen que no es posible que esto suceda, sobre todo a plena luz del día. David. Ya, las desgracias suceden a cualquier hora en esta ciudad, Lizeth. Gracias por este reporte. Vamos a seguir al pendiente si hay alguna novedad con este caso. Buenos días. Seguimos pendientes. Buen día. Muchas gracias, Lizeth. Gracias.